Mj. El problema principal es que acá estuvo metiendo mano a otro. ¿O no? Sí. Vestite. Si me hubieras traído de una a mí, sería otra cosa, pero así. No. ¿No se podrá hacer algo? Yo me estoy yendo de vacaciones. ¿Te acordaste tarde? ¿A dónde vas? ¿A la costa? Sí. Uh, el salitre es... veneno. Mira, yo como un favor, como una excepción, te lo puedo dejar para que zafes. Oh, se lo reagradezco. No lo fuerces. Con cuidado. Con cariño. Y apenas regreses me lo traes a mí. ¿Ok? Sí, sí. Se lo traigo. Acostate. El otro día vino una señora. Eso es el desastre que le habían hecho a esa pobre mujer. No, es que yo no creí que esto fuera tan delicado. ¿Sabes? Le voy a decir a mi suegro que le traiga el de él. Que ya tiene sus años. Es del 45, creo. Te lo traigas, se lo miro. Si vienen juntos, podemos hacer un número también, ¿eh?